Me la paso bien loco en el barrio prendido Ocasiona que haga buen ruido Mi adicción cada vez se hace más grande Por haberme fumado esa madre Me la paso bien loco en el barrio prendido Ocasiona que haga buen ruido Mi adicción cada vez se hace más grande Por haberme fumado esa madre Casi soy como soy, me la paso de locochón Prendiendo ese gallo pa' subirme a la viola Me la paso bien gris y siempre ando bien happy Me topo una nena y me dicen que estoy bien papi Ando ya quemando con un churro en la mano Pa' ponerme marihuana con todos mis carnales Que tengo aquí a mi lado, compadre Prendiendo unos baixa de ese Flavio Al cabo que los ojos los traigo bien colorados De mal grado voy, le sigo de locochón Me vale verga si me topo a la ley cabrón Estoy al alba por si te quieres dar un topetón No más no me andes con chingaderas cabrón Para ti muy fácil pero si te mando pa'l panteón Por andar Dios y con Uno ni los hace y no más andas mamando Me la paso bien loco en el barrio prendido Ocasiona que haga buen ruido Mi adicción cada vez se hace más grande Por haberme fumado esa madre Me la paso bien loco en el barrio prendido Ocasiona que haga buen ruido Mi adicción cada vez se hace más grande Por haberme fumado esa madre Sigo prendiendo la rama con toda la clica Con cualquier homie, con cualquier mija Al cabo que pues todos somos carnales Menos los putos en grado Esos aquí no caben, ya se la saben Los que nos conocen Aquí le tiran a cualquier puto que desconocen Venga se pa' acá si se quiere calar A mí no me afecta, es una pelea más Bueno sin tanta labia mejor déjeme quemar Gozar que la vida es pa' disfrutar Porque tantos grifos que aquí hay Y creo que nunca se van a acabar Porque la loquera que quema quina la fascina Me provoca que le vea el culito a la vecina Así me acompaña una botella de alcohol Solo pienso en un rato entre tú y yo Me la paso bien loco en el barrio prendido Me ocasiona que haga buen ruido Mi adicción cada vez se hace más grande Por haberme fumado esa madre Me la paso bien loco en el barrio prendido Me ocasiona que haga buen ruido Mi adicción cada vez se hace más grande Por haberme fumado esa madre Mi adicción cada vez se hace más grande Gracias.